Última que pedimos su ayuda y apelamos a la ética informativa que obviamente ustedes tienen como reporteros, pero por extensión pedimos la ética informativa de los que deciden las políticas editoriales de los distintos medios privados. Es extraordinaria ayuda cuando hay una actitud generosa de responsabilidad. Y aquí quiero reconocer de manera pública a dos medios, uno es Reforma, el periódico Reforma. Tuvimos una conversación con el editor en jefe, con Roberto Zamarripa, y lo que dijimos es punto y aparte. Hay temas controversiales con temas políticos, ustedes tienen su línea editorial, nosotros somos el gobierno, tenemos lo que tenemos y lo respaldamos y estamos convencidos de lo que hacemos, pero sabemos que es un tema que puede ser político. Pero el coronavirus no es un tema político y el propio Reforma dijo vamos a tratar no políticamente, sino técnicamente un tema técnico. Lo mismo pasó con el Grupo Fórmula, el grupo de Radiodifusión, también en una conversación muy amigable, ofrecieron dar los espacios informativos apropiados y mantener una línea técnica de esto. Apelamos, insisto, a que la actuación sea de responsabilidad, que sea de un compromiso con el país y no con intereses peculiares políticos, económicos, nacionales o internacionales, que lo único que hacen si se politiza esto, si se contamina esto, si se erosiona la credibilidad de los mensajes, es que se genera pánico y nos va a hacer daño a todas las personas que estamos, no sólo en este país, sino en el mundo, ese es el tamaño de la responsabilidad.